Las elecciones sindicales del próximo 4 de mayo son fundamentales para el futuro de la profesión y los profesionales. Los precedentes de Murcia y Cataluña, donde se planteaban recortes drásticos en sanidad, con una afectación muy importante para los médicos, se han podido frenar gracias a la fuerza del sindicato médico en ambas autonomías, que han sido refrendados en sus elecciones de forma abrumadora por parte de nuestros compañeros. Madrid no puede ni debe ser menos. Necesitamos un sindicato profesional fuerte y unido, que defienda nuestros intereses, y ese no es otro que AMIT, tu sindicato, el sindicato de los médicos y titulados superiores. Porque soy médico y soy de AMIT, te pido tu voto el 4 de mayo. Implícate, participa, defiende tus derechos. Con tu apoyo seremos más fuertes. AMIT es una organización sindical, democrática, plural, participativa y profesional que nace para la defensa de los intereses de los médicos y titulados superiores sanitarios. Para garantizar unas condiciones laborales que permitan un ejercicio profesional digno, satisfactorio y de calidad. Nuestros principales objetivos son recuperar el prestigio de la profesión y participar en cualquier intento de reforma de los servicios sanitarios públicos. Hacemos nuestros los valores del profesionalismo médico, entendido como el conjunto de conocimientos, habilidades, principios y valores que sustentan una práctica idónea de la medicina en el marco de los más elevados estándares de calidad científica, ética y humanística orientados al servicio del paciente y de la sociedad. Los médicos deben de ser partícipes de la política sanitaria como actores principales, a través de una mesa específica de negociación propia de este colectivo como puede ser la mesa del conocimiento. Buscamos asegurar una atención sanitaria excelente, centrada en el paciente y fundamentada en criterios científicos, éticos y profesionales, como vía de motivación y autoestima. Promover la participación de los médicos y titulados superiores desde el comienzo de su formación como residentes, implicándoles en la organización e incorporando sus propuestas a la actividad del sindicato. Queremos potenciar la relaciones con otras organizaciones médicas, tales como la OMC, colegios, profesionales, sociedades científicas, con objeto de demandar un foro exclusivo de negociación para nuestro colectivo. Proponemos, primero, revisión del sistema retributivo, fijando retribuciones básicas y complementos, como carrera profesional, incentivos, de forma que se reconozca el especial mérito y responsabilidad del personal facultativo. Segundo, revisión de las condiciones laborales de los MIR, cumplimiento de los acuerdos del 2006. Tercero, equiparar las condiciones laborales de todos los médicos y titulados superiores sanitarios de la Comunidad de Madrid y promover la unificación de la carrera profesional. Cuarto, estabilidad laboral, cobertura de vacantes mediante interinidades, convocatoria anual de oposiciones y traslados y movilidad interna en Madrid. Y quinto, procesos de selección y provisión de plazas con presencia de los sindicatos profesionales que garanticen objetividad y transparencia. Queremos que se resuelvan con prontitud los procesos selectivos en curso, identificando previamente las plazas ofertadas y garantizando la transparencia durante todo el proceso. Por otra parte, queremos que sean convocadas las especialidades pendientes, recordemos que son inmunología, admisión y documentación clínica, análisis clínicos y neurofisiología. Consideramos importante programar las agendas con criterios de calidad asistencial, participar en la gestión del trabajo de manera que se contemple la realidad asistencial docente e investigadora en las funciones de los hospitales. Es precisa nuestra participación activa en la gestión y la toma de decisiones en los hospitales. Por otro lado, es necesario potenciar las funciones de la comisión mixta, renovarla donde corresponda y constituirla en los nuevos hospitales. Queremos que sea reconocido el derecho a una formación altamente cualificada, facilitando su desarrollo y organización desde los propios servicios. Por último, reclamamos que se habiliten soluciones definitivas para las situaciones especiales de incapacidad temporal y embarazo. Pues desde a mí, lo que estamos intentando es conseguir para los médicos de atención primaria unas condiciones de trabajo que nos permitan trabajar con la calidad que necesitamos para poder atender adecuadamente a nuestros pacientes. Y eso pasa por unas reformas importantísimas por las que estamos peleando desde hace años y que seguimos peleando cada vez con más interés y con más intensidad. Primero pedimos que el médico sea el que lidere la atención asistencial. Es imprescindible. La propia Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias dice que es el médico el que debe liderar la asistencia sanitaria y eso es lo que queremos, ser nosotros los líderes. No podemos permitir que profesionales no médicos nos dirijan a nuestra asistencia sanitaria porque no están adecuadamente capacitados para ello. Otra cosa es la gestión. En la gestión no entramos, pero la asistencia sanitaria deben liderarla los médicos de atención primaria. Es imprescindible. La atención primaria madrileña tiene un déficit económico terrible. Cada vez se invierte menos. Nuestras consultas están absolutamente masificadas y necesitamos que se optimice el trabajo del médico. Para eso es imprescindible de una vez por todas poner en marcha las medidas de desburocratización de las consultas. Si no, nuestro trabajo no puede ser eficiente. No podemos atender a todos los pacientes que nos van llegando con la libre elección si no tenemos los medios. Para eso es imprescindible que nos doten de programas informáticos que funcionen, que nos doten de herramientas para liberarlas de la burocracia y sobre todo poder trabajar bien todos los profesionales. Queremos que se mejoren las condiciones de trabajo para que los pediatras de atención primaria dejen de huir de Madrid. Queremos que nuestros odontólogos trabajen con el personal de apoyo suficiente porque si no es que estamos incluso poniendo en riesgo la calidad de la atención a los madrileños y eso nosotros no lo queremos en absoluto. La atención primaria que debe ser el eje de la asistencia sanitaria que debe ser la puerta de entrada necesita los medios adecuados y necesita que sus profesionales no pierdan la ilusión por trabajar en ella. Se está dando un proceso terrible en cuanto a los médicos internos residentes de medicina de familia y es que no han acabado la residencia y ya están hundidos e incluso están pensando cada vez con mayor frecuencia en abandonar nuestra especialidad. Eso no lo podemos consentir, hay que apoyar nuestra especialidad y además tenemos que hacer que los miles disfruten como hemos disfrutado siempre del ejercicio de la medicina de familia. Para eso es imprescindible que todos nos sintamos apoyados, que no haya profesionales como los de los ESAC, que no tienen el mínimo apoyo ni medidas de seguridad para trabajar en condiciones de calidad. En estas elecciones queremos que los médicos del SUMA cobren los días de Navidad como estaba pactado en los acuerdos del 2006. Exigimos que se convoque la OPE del SUMA. Tenemos que darnos cuenta que el 50% de los médicos del SUMA son eventuales. Progresivamente habrá que ir adecuando y arreglando todas las bases del SUMA. Pedimos a la administración que se busquen salidas voluntarias a todos los profesionales mayores de 55 años o aquellos que necesiten una adecuación de puesto por salud laboral. Pedimos una equiparación en los salarios para todos los médicos del SUMA y que no existan diferencias entre estatutarios y funcionarios. Los residentes no estamos en los organismos donde se toman decisiones que afectan a nuestras condiciones de trabajo y a nuestra formación. En la sección de residentes, residentes como tú, daremos voz a los problemas que nos afectan. El próximo 4 de mayo vota la candidatura a CEMSATSE, que es en la que nosotros estamos. Unidos podemos. No podemos luchar por nuestra profesión sin ti. Juntos podemos. No te resignes. Defiende el orgullo de ser médico. AMITS es una apuesta integradora para la defensa de la profesión médica, hecha por los médicos y para los médicos, con el objetivo de mejorar las condiciones en que ejercemos nuestra profesión. Y de ejercer, junto con todos los actores que están involucrados en el conocimiento médico, las universidades, las sociedades científicas, los colegios, los sindicatos, influencia en todas aquellas decisiones que afecten al ámbito sanitario. Para todo ello necesitamos tu apoyo y tu voto en las elecciones sindicales del 4 de mayo. No nos falles.